Vamos a ir a compartir entonces las notas, habló Rodrigo Silvera, figura nuevamente en nuestra selección el juvenil jugador que, producto de la no ida del jugador Marco González quien, bueno, juega habitualmente como saguero central, tuvo que ir al centro de la saga Rodrigo Silvera que venía jugando por el sector derecho, lo hizo realmente muy bien ahora él, también habla el profesor Diego Berizo, habla el preparador físico Miguel Bonilla a propósito de lo que fue el partido, también de la preparación de esta selección de lo que deja esta, y bueno, de lo que se espera para el próximo sábado ante Cerro Chato y también dialogamos con Alejandro Renauro, como decíamos, referente de la selección del Chuy que anotó ese gol ahí sobre el último minuto Bueno, Rodrigo, se luchó, se luchó y se atardió al final Sí, yo creo que tratamos de hacerlo mejor, y creo que es un cuadro que no tiene suerte y que no hemos llegado, porque realmente hemos jugado bien y creo que está, se dejó todo y no se puso Hubo una chance que podían haber sido gol, que no se pudieron concretar y bueno, fui ahí en la última que le quedó, logro gol, gol, gol pero bueno, creo que hicieron un buen partido Sí, la verdad que no lastima, porque era la última pelota y bueno, cosa de fútbol que damos Sí, buena noche, buena noche a la audiencia y sí, lamentablemente no se dio este, me quedó una bronca bárbara por el esfuerzo que están haciendo los jugadores que ha sido bueno, bueno, bueno y bueno, en el último minuto de los 49, 20 me hacen el gol y la verdad que me angustia mucho por el trabajo que están haciendo ellos que, bueno, está faltando pero en algún momento van a llegar los triunfos y lo vamos a disfrutar de otra manera Ah, donde fue un partido, un partido muy parejo durante los 90 minutos y bueno, esa pelota ese córner, ahí en el último minuto de los descuentos, que termina yendo la derroza Creo que sí, que como decís tú lo que pasa es que teníamos que tomar hombre a hombre, uno a uno se nos escapó ese hombre son cosas del destino no sé cómo justificarlo porque en realidad hicimos un trabajo bueno cerramos el partido a partir de los 35 minutos nos conformamos con el empate porque nos dejaba con algo de vida si bien es cierto que no estamos eliminados ya dependemos de muchos factores que no son nuestros y tal, dependemos si de ganar el sábado que estoy seguro que los gurises van a hacer otro trabajo como el de hoy como lo que han hecho pero me voy con la frente en alta porque han sido muy dignos y eso lo voy a destacar, Chiquini Yo lo vi parejo en realidad ellos manejan muy bien la pelota tienen mucho más trabajo que el nuestro eso no le quitamos mérito pero el equipo lo planteó bien Diego, hasta el último momento hasta que en un momento dado estábamos hablando y Diego dice cerramos el partido acá faltando tres minutos y bueno, viene esa pelota que nos descuidamos y nos hace un gol con mucha capacidad el equipo que cabecea y todo y hay que darle mérito a que ganara pero son factores de segundo en la marca o dejar la marca o ganar en la marca esos son factores de segundo de tomar decisión o no y bueno, nos falta trabajo todavía estamos muy prematuros todavía como quien dice la tercera práctica que hacemos y yo creo que lo planteó bien Diego lo planteó muy bien y lo llevaron hasta ustedes lo vieron las pocas oportunidades que tuvieron ellos y el sábado bueno, sí ahí la última chance como decimos en el alza es donde vamos a invitar a toda la fusión del deporte de la hincha de la verde a acompañar la solución ah bueno sería buenísimo repito lo mismo que dice Diego vamos a dar todo por el todo los muchachos se van a entregar con toda seguridad y quién sabe si no nos llevamos el resultado y bueno después veremos qué pasa después fue complicado veníamos jugando relativamente bien y por suerte al final del partido pudimos convertir y todo el cuadro se merece esta victoria los dirigentes también el cuerpo técnico y bueno ahora encarar de otra manera ya clasificados más tranquilos y bueno de esa manera en un futuro poder trabajar mejor un partido duro los 90 minutos ¿verdad? un partido una Valle que le dio batalla en todos los disputos es real jugó con línea de 5 línea de 4 un libero y de esa manera Valle hizo un planteo muy importante estratégico y fundamental para poder aguantar el resultado que en este caso bueno lo perdieron en el último minuto pero hizo un trabajo muy importante y creo que si Valle hubiese trabajado de la manera que trabajó hoy más tranquilo allá en Valle y Ordoñez capaz que sería diferente y de esa manera poder tener otros resultados bueno contanos el gol el gol bueno un centro que Miguel Pla zurdo él sabía que la pelota iba a venir tipo el centro banana como se le llama desde el centro hacia el arco y bueno fue eso lo que esperé la esperé casi en el punto penal y cuando la vi venimos no lo dudé y salte a cabecear y por suerte pudimos tener esa victoria con el cabezazo en este caso mío pero el imperio es todo el equipo bueno felicitaciones y bueno y ahora viajar a Vergara con mucho más tranquilo más tranquilo y bueno pensando en el futuro capaz que podemos descansar a muchos jugadores que vienen a hacer un traje importante no hemos parado y bueno seguramente a Vergara pensaremos bueno si salimos con todo como dices tú jugamos más tranquilos de cara al futuro en la próxima fase la palabra de Alejandro Renauro sobre el final quien bueno además de ser un referente del fútbol fronterizo también es colega y bueno queda en sus palabras ahí bien expresado lo que fue el partido y también lo que puede ser a futuro la decisiones de esta selección de Rocha interior que va a jugar el próximo miércoles ante las selecciones D33 interior según